Hola amigos, bienvenidos al Charro Político, yo soy Juncalzano y el día de hoy agárrense con las noticias que les vamos a platicar y es que les vamos a contar la verdad de lo que hay detrás de las mañaneras, el trato que sufrimos los youtubers. Amigos, ¿están listos? Sí. Así que quédate conmigo porque lo tienes que saber. Pues bien amigos, Pana es un secreto que estuvimos esta semana en la Ciudad de México acudiendo a las conferencias mañaneras y tan eso sí que no es un secreto que fuimos tendencia para los medios tradicionales, la realidad. Y ante estas situaciones pues comenzaron a surgir pues varios hechos que han generado pues que realmente este hecho de acudir los youtubers a las mañaneras no se de forma, no se estén disfrutando. Si bien el lunes pude preguntar, créanme que de lunes a hoy, hoy me siento un poco triste y me siento decepcionada y por eso queremos platicar lo que realmente está pasando. Pero comenzamos contigo, Saúl. Claro, muchas gracias Juncal. Coincido contigo en el sentido de que hubo algunos hechos desafortunados y digo también hay que ponderar y su servidor veo y por ejemplo en el caso de López Obrador me parece muy bueno que salga a rendir cuentas sin embargo creo que parte de su equipo no le está ayudando del equipo de comunicación social como deberían. En este tipo de situaciones son las situaciones que se ponen a prueba como es esa forma de organización, ese trabajo, ese liderazgo y esa capacidad de las direcciones, de los políticos, del equipo que respalda en este caso la comunicación social o a la vocería de López Obrador. En particular, ¿qué noté y qué cosa me desagradó? Una vez que enviamos la solicitud y que nos comentaron que solamente iba a ser un acreditado por día, por semana, en esta semana pues terminaba siendo muy lamentable o decíamos oye es injusto, hay algunos revistas, hay algunos medios, algunas páginas webs que tienen un acreditado permanente y pues está precisamente acudiendo todos los días y nosotros que estamos haciendo nuestro esfuerzo que solo es esta semana nos ponen esta restricción, en balde quedaría todo el gasto, todo el esfuerzo, todo el sacrificio y aunque, ojo, aquí quiero sí señalar en parte a Jesús Ramírez, pero también en parte a la coordinadora de las mañaneras, se llama Noemí. ¿Por qué? ¿Por qué por lo siguiente? Aunque nos negaron y aunque no es para nadie un secreto que nosotros le habíamos hecho una entrevista, pues tan es así que la habíamos publicado, nos habíamos quedado con el contacto de Jesús Ramírez y nosotros le comentábamos, oye, fíjate, existió esta limitante, nos parece injusto que a pesar de los números, a pesar del alcance, del esfuerzo que vamos a ir, solo nos van a dejar un día por canal, terminaba siendo, creíamos que muy poco, desgraciadamente, y más viendo, no sé si ustedes estarán de acuerdo o no conmigo, pero en las tomas aéreas que se hacen en las mañaneras, se ven espacios vacíos, 7, 5, 8, 10 espacios vacíos, decíamos, oye, somos 3 personas, 5 personas, no podrán poner en un dado caso una fila más de sillas y que con esto no haya problema como de suficiencia, entonces le enviamos un mensaje, nos dijo el lunes, no se preocupen, el martes se les podrá brindar acceso, pues martes hubo complicaciones, miércoles hubo complicaciones, jueves hubo complicaciones, hoy parece ser que no hubo complicaciones, yo la verdad que ya no pude ir, sin embargo, no hubo complicaciones en el acceso, sin embargo, me platicaban que sí hubo algunos problemas dentro del desahogo, por ser hechos o cosas que al menos del día de hoy no me constan, pues también me gustaría darles o pasarles el uso de la voz. Sí, creo que es importante mencionar lo del día de hoy, ya habíamos visto, hubo un, pues vinieron ustedes a recibirnos el miércoles, a tal grado que pues tuvieron que cerrar la calle, sí fue el miércoles, ¿verdad? Tuvieron que cerrar las calles porque eran demasiadas personas y por seguridad, y que vimos al día siguiente un medio de comunicación saca que solamente fueron 50 personas, aproximadamente. Aquí está, mira, aquí está, se manifiestan en Palacio Nacional en favor de Youtubers SDP Noticias, y donde dice que aproximadamente 50 personas habían acudido, algo que ya desde ahí eso fue totalmente mentira, porque si hubieran sido 50 personas, Carmen, que no hubieran cerrado la calle. Segunda cuestión, ¿qué es lo que pasa? Había reporteros que estaban entrevistando a las personas con el objetivo de encaminarlos a decir cosas que realmente no eran ciertas. ¿A qué me refiero? El hecho de que ellos querían ponernos a nosotros como responsables de haber, traer acarreados, algo que nosotros ni siquiera necesitábamos acarreados, para que empezaran las rechiflas, los cuestionamientos, los señalamientos, algo que fue totalmente falso. Nosotros nunca orquestamos nada de esto. A lo cual ya di mi postura en este tema, donde les dije que si ustedes nos quieren apoyar para seguir yendo a las mañaneras, pues hay que evitar este tipo de rechiflas, pequeñas faltas de respeto hacia estas personas que acuden, porque luego recaen contra nosotros. Entonces, eso sí me gustaría dejarlo claro. Pero, ¿qué pasa el día de hoy? Creo que el día de hoy ya fue suficiente. Yo soy una persona muy, muy tranquila. Yo realmente, es raro que caigan provocaciones, pero hoy, muy raro, nos dejan entrar como si nada, todo bien. ¿Y qué fue lo que pasó, Fer? Evidentemente, me puede el hecho de que desde antes, bueno, ya estaban los señalamientos de que nosotros estábamos agrediendo a la prensa tradicional. Ya había enredcillas de ellos hacia nosotros. ¿Y qué sucede el día de hoy? Bueno, llegamos, como ya dijo Juncar, como si nada. Dijimos, bueno, creo que ya arreglamos todo esto, ya no va a haber más limitaciones. Bueno, llegamos y resulta que luego, luego, se van varios periodistas hacia Nacho Rodríguez, el chapucero, a hacerle unos reclamos respecto a un tuit. Entonces, yo veo que ya lo estaban montoneando, es la palabra prácticamente, unos cuatro ahí. Y aparte, otro periodista ya se estaba perfilando para sumarse a ese ataque, gritándole desde unos metros de distancia. Entonces, yo veo eso y digo, no, pues es que ya, esto ya es demasiado. Me paro, le empiezo a decir, señor, ¿por qué está atacando a mi compañero? Entonces, el señor se para, me empieza a hacer reclamos, de que nosotros no sabemos ni siquiera la diferencia entre una columna y una nota, porque le dije que, pues, ¿por qué estaban, por ejemplo, los ataques? Yo lo estaba diciendo, es que ustedes nos están atacando como con esta nota de que nos estamos agrediendo, de que solamente llegaron 50 personas, cuando en realidad pudieron haber sido hasta 3.000 personas. Y me dijo, es que yo te voy a explicar cuál es la diferencia entre una columna, una nota. Entonces, ataques en ese sentido, me regreso a mi lugar. Resulta que otra periodista ya me la había ganado, que porque nosotros nada más les quitamos el lugar a los periodistas de verdad, pero resulta que esa mujer ya había hostigado a Juncar, ¿verdad? Sí, digo, aquí era muy obvio, que eran como que caían provocaciones, porque estaba literal como está Saúl al lado de mí sentada, diciendo que el charro político tenía bots, que todo esto era mentira, que éramos de que pagados por el gobierno, puras cosas que realmente son puras mentiras, pero yo realmente no caía en provocaciones. Preferí levantarme y sentarme con Fernando, pero eso era lo que querían, quitarnos la segunda fila para ellas poder preguntar. Pero bueno, en fin, no me quiero enrolar en esos temas, porque al final nuestro trabajo habla por nosotros, pero ¿qué sí puedo señalar de esta situación que fue lo que no me gustó? Y no pienso quedarme callada. El hecho de que se supone que hay una persona que se encarga de coordinar todo esto, ¿qué es lo que pasa? Al momento de ver que estaban montoneando a Nacho Rodríguez y que Fernando estaba pues ahí teniendo un pequeño, no roce, pero un pequeño desacuerdo con este periodista, resulta que no hacían nada. Al contrario, nada más sonreían, como si se estuviera disfrutando de esta situación. A lo cual no lo voy a permitir, creo que esto no se debe permitir, porque no hubiéramos sido nosotros, porque tengan por seguro que inmediato nos sancionan y ya nos vuelven a dejar entrar. Entonces ahí fue lo que no me cuadró, pero el hecho de que muy tranquilas las personas que se encargan de organizar, estaba López Obrador a unos segundos de salir y estas personas seguían todavía ahí cuestionando, preguntando y ahora resultaba que nosotros éramos los que estábamos provocando cuando no es cierto, nosotros nunca provocamos nada. Yo desde que han pasado todas esas situaciones me he querido manejar como una persona, miren, yo vengo a hacer mi trabajo, yo no me quiero meter con reporteros, hay espacio, ¿por qué no preguntar? Al final de cuentas todos difundimos la nota de una forma u otra, todos trabajamos, todos le echamos ganas y no hay por qué menospreciarnos los unos a los otros. Pero bueno, es verdaderamente indignante ver tanta envidia, tanto celo y digo, noticias hay para todos, ¿no? Y quien es perico donde quieras ver, digo, ¿por qué se preocupan por los youtubers? Completamente de acuerdo. También creo y valdría la pena que nos platicara Isaí, una vez que tú presentaste los requisitos para acreditarte, ¿cuál fue tu experiencia, estimado, en este sentido, con el equipo que organiza las mañaneras? Este, ¿lo podemos hacer público esto? Bueno, esperemos, nosotros ya enviamos los documentos necesarios para la acreditación oficial, porque van a dar unas tarjetas, esperemos nos acrediten, este, que yo, pues voy a intentar volver a ir, si me dicen que no, pues ya, que, ¿quién su madre? Se vayan por un tubo, no vamos a estarles, este, rogando. Lo cierto es que estar ahí es un privilegio, y los reporteros que, muchos de ellos no lo saben, o no lo entienden de esa manera. Muchos reporteros de ahí, por ejemplo, el reportero de TV Azteca, Irving Pineda, dice que son nefastas las mañaneras, que nada se aclara ahí, que, o sea, no les gusta ir, no les gusta ir las mañaneras, son muchos reporteros, sin embargo, están yendo porque, pues, trabajan para una empresa, les pagan, es su trabajo, es su chamba. Entonces, yo espero que no se lo tomen personal, los de los que administran las mañaneras, este, hay que ser profesionales, si ustedes dicen que nosotros no somos profesionales, pues, pónganos el ejemplo, que después, no, que se me cae gordo, por eso no lo voy a dejar pasar. Esas cosas no se valen, este, y tampoco queremos conflicto, queremos llegar, hacer preguntas, buscar información, responderle a nuestra audiencia, la audiencia quiere que se le hagan ciertas preguntas especializadas, las cuales no se pueden, las empresas de los corporativos grandes de la información, no las hacen, no vamos a confrontarnos con la prensa, no vamos a preguntarle a López Obrador, ¡ay, qué opina de la prensa, Fifi! ¡ay, qué dijo esto este reportero, este Raimundo Río Palacio dijo todo tal cosa! No, no vamos a estar diciendo ese tipo de cosas, si es lo que ustedes, los que no nos dejan entrar, o los que nos limitan, tienen esa, pues, esa inquietud, o tienen esa preocupación, nosotros vamos simplemente a hacer el trabajo que nosotros necesitamos hacer, que creemos que es necesario para que nuestra audiencia, pues, esté bien informada, y también, pues, buscar otro tipo de diálogo dentro de las mañaneras, no nada más ataques a López Obrador. Pues bien, amigos, con esto concluimos el video del día de hoy, déjame en los comentarios cuál es tu opinión en relación a este tema, te acabamos de exponer lo que el día de hoy se vivió, y te expusimos un pequeño resumen de lo que fue esta semana, que realmente, pues, causó revuelo en redes sociales, no se la esperaban, vieron a los youtubers, y definitivamente, no nos recibió la prensa, o no pudo la prensa estar con nosotros, o ser compañeros dentro de las mañaneras, lo cual es verdaderamente lamentable. Y este video es con el objetivo de que realmente te enteres de lo que está pasando, porque en redes hay demasiadas notas, pues, que son fake news, o están tratando de distorsionarlas, con el objetivo de hacernos quedar mal. Así que no caigan en provocaciones. Esto fue todo por el día de hoy, yo soy Juncal Solano, y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Nos vemos. Hola, amigos, bienvenidos al Charro Político, yo soy Juncal Solano, y miren nada más, qué personajas está el día de hoy con nosotros, Nacho Rodríguez de El Chapucero. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal, Joquel? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. No, pues, es un placer que estés aquí con nosotros en El Charro, la primera vez. Sí, la verdad. ¿Qué se siente? Pues, me siento... Es que, te dije una cosa,